Los títulos universitarios son un fraude El descargo de una mujer con tres carreras universitarias que se hace viral Una señora española llamada Susana a través de un video hizo un descargo que se hizo sumamente viral Tuvo tanta repercusión que incluso salió en distintos medios Para empezar Susana dice que es honesta mas no ingenua Comenta que tiene tres hijos y tres carreras universitarias Además comenta que vive en una caravana Con lo cual ya se podrán imaginar como va su descargo Las tres carreras son turismo, derecho y nutrición De las tres menciona que salió entre las 10 mejores de la promoción y en distintas universidades No contenta con ello, tiene tres másteres universitarios Habla varios idiomas, tiene muchos años de experiencia y muchos más de voluntariado Por lo que como pueden ver en papeles, en cartones, tiene currículum pero de sobra Susana comenta que lleva este año mandando cientos Ella dice incluso quizás miles de currículums a distintas organizaciones internacionales Para las que está de sobra cualificada, preparada y para las que tiene muchísima experiencia Susana se queja de que la primera pregunta que le hacen siempre va en torno a su edad Ella dice que tiene la edad necesaria para trabajar Que le quedan años para su jubilación Que tiene edad, capacidad, formación y todo para trabajar en cualquier organización internacional Pero como imaginarán ninguna decide seguir adelante con ella Susana a continuación cuenta que los trabajos que consiguió el último año no tienen que ver con lo que estudió Consiguió un trabajo por ejemplo en la cocina y otros trabajos de limpiadora o que tienen que ver con la limpieza Trabajos que por supuesto no tienen nada de malo pero que sencillamente no van acorde a lo que estudió Y menos van acorde a una mujer que tiene ese amplio currículum Es así como Susana bastante molesta llega a la conclusión de que para ella los títulos universitarios son una completa farsa Dice que la culpa no es de la universidad sino que hay toda una cadena detrás Básicamente Susana culpa al estado y lo halla como el responsable y principal culpable Y el que debería garantizar el derecho a la educación a muchas otras cosas más Pero con el derecho a la educación a un trabajo decente Y acota además que no hay eso que no se da porque hay títulos que se venden Trabajos de grado, tesis doctorales que uno los tiene pagando Que te los hacen pagando Por lo que hay mucha gente que acaba el grado, la carrera o la tesis No por mérito propio, sino porque pagó por ello Además dice que uno busca en internet y no es nada difícil encontrar a gente que hace este tipo de trabajos Que están a un clic de distancia Susana continúa comentando muy frustrada que ella sacó sus tres carreras y másteres de forma honesta y estudiando mucho Pero ahora cuando envía su currículum, ¿quién cree en ella? ¿Quién cree en su currículum? ¿Quién corrobora cómo salió de esas carreras? Continúa el descaro diciendo que le parece una absoluta vergüenza e indignante que nadie haga nada Y finaliza diciendo que pierde las esperanzas Tal y como vieron escuchar, amigas y amigos, es un discurso bastante pero sumamente fuerte Y que da mucho margen a comentarlo Todo esto es una realidad o Susana está exagerando Para empezar, creo personalmente que la meritocracia hoy en día está desaparecida Más allá de la edad que pueda tener Susana, que ya se ve algo grande Ahora al final del día da la sensación, sin importar el área o ámbito en la que trabajas o para la que te preparaste Que los títulos y cartones universitarios pasan a segundo plano Porque hoy en día lo que más pesa y lo que más importa son las conexiones Los contactos que uno pueda tener Al menos para mí es lo más determinante para que se te abran las puertas Que se tienen que abrir para que llegues a donde quieres llegar Justo o no, siento que es como funciona ahora mismo el mundo En términos al menos generales Quizás desde siempre, pero ahora más que nunca Y es irónico porque más ahora que hay tantos masterados y doctorados y estudios superiores Y a la par muchísima, pero mucha gente buscando permanentemente e invirtiendo para especializarse en muchas de estas áreas Para poder precisamente después conseguir un trabajo digno, uno bien pagado y poder salir adelante O al menos esa es la idea que tienen estas personas Pero en muchos casos la realidad les llega como a la señora Susana Que como vieron con ese vasto currículum no le alcanzó Más que para trabajo en la cocina o de limpieza Y realmente no le aseguró nada Y además de no asegurarle nada Termina trabajando para colmo En un área totalmente alejada Para la que se preparó, para la que estudió tantos años Es importante mencionar y aclarar Que evidentemente los títulos, los cartones Y todo ese currículum sigue teniendo su valor Claro que sí, pero no es algo definitorio Ni mucho menos a la hora de conseguir trabajo O al menos creo que es así en la mayoría de los casos Es así como ves abogados haciendo de taxistas Gente que estudió alguna ingeniería sacando préstamos Para poder abrir un negocio propio O incursionar en algún otro rubro Y es una realidad Son hechos que nos muestran todo esto De lo que habla Susana y mucho más A mí me gustaría saber tu opinión ¿Compartes lo que dice Susana O no estás de acuerdo del todo? ¿Qué piensas y qué valor le das a estos títulos universitarios O cartones de educación superior? ¿Crees en la meritocracia o no tanto? Cualquier comentario, opinión o reflexión que tengas Como siempre puedes dejarlo en la caja de los comentarios Voy a estar leyéndote muy atentamente Muchas gracias por verme No te olvides de seguirme Dejar tu like para más Y te veo en un siguiente video